Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan el día de hoy y por supuesto a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas digitales de este Congreso. El pasado primero de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Cero Discriminación. En ese marco, el día de ayer presenté ante esta decimosexta legislatura una iniciativa de reformas a los artículos 103 y 106 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que propone considerar al odio como agravante en los delitos de lesiones y homicidio. México es un país de mosaicos, de culturas, de tradiciones, de etnias, de religiones, de lenguas, de identidades y expresiones que conforman un país con una amplia diversidad en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural. Por su parte, Quintana Roo es un Estado con gran pluralidad cultural, que combinado con sus tradiciones mayas nos convierten en una entidad con una gran diversidad. Es natural que en esta pluralidad surjan importantes diferencias en la interacción humana, sin embargo, la diferencia no debe ser un motivo para ser insultado o discriminado, pues debemos aspirar a vivir en un entorno de paz y de plena tolerancia, donde se respeten las distintas visiones, las distintas ideas y las diferentes formas de actuar. Lamentablemente, estas diferencias generan reacciones negativas en la convivencia cotidiana, en el desarrollo personal o profesional de las personas que de a poco se van evolucionando de simples acciones de repulsión a conductas de odio como ataques físicos o inclusive llegar al homicidio. En nuestros días observamos una preocupante adopción social del discurso del odio en todos los ámbitos de nuestra vida comunitaria y especialmente en las redes sociales y el Internet con motivo del crecimiento de las redes sociales y, por supuesto, de las tecnologías de la información. Observamos con regularidad discusiones, ataques a personas, a grupos sociales, colectivos y organizaciones civiles que sustentan o defienden sus ideologías. El discurso de odio puede entenderse como todas aquellas palabras o expresiones que difunden ideas de superioridad o de inferioridad de casta o que intentan justificar la violencia, el odio o la discriminación contra personas, comunidades o grupos de personas. Este fenómeno ha resultado de tanta relevancia que la Organización de las Naciones Unidas considera que el discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra por escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o se utilice un lenguaje peyorativo discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quién son o, en otras palabras, en razón, de religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Además, el derecho internacional ha sido partícipe en el establecimiento de un marco jurídico que contextualice al odio y que lo haga visible prohibiendo la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La importancia de entender estos homicidios de odio como fenómenos mundiales y además una perspectiva local reside en la necesidad de prever las conductas de odio en la legislación actual, lo que me motivó a presentar esta iniciativa. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerables que al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a sus derechos se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. Por ello, resulta muy importante y de alta relevancia el hacer un análisis al significado desde la perspectiva penal respecto del odio en la construcción y justificación de los tipos penales definidos como delitos de odio, lo que se debe atender desde una visión que ubique al odio como agravante de la Comisión de Delitos. Un claro ejemplo son los delitos cometidos con violencia extrema en contra de los miembros de los miembros de la comunidad LGBT. Por entidades de la República destacan siete estados donde se concentra casi la mitad de asesinatos a la comunidad LGBT. Veracruz encabeza esta triste lista con 43 asesinatos, seguido por Guerrero con 39 y Quintana Roo con 33, el Estado de México con 30, Chihuahua 28, Puebla 27 y Tamaulipas 25. En otros hechos y a través de redes sociales, el pasado agosto del 2018 se difundió un video en el que se ve a un sujeto arrojándole ácido muriático a una niña indígena que se encuentra afuera de una tienda aquí en Cancún, sí, aquí en Quintana Roo. De acuerdo a los medios locales, la niña apenas tenía entre 12 y 14 años de edad y sufrió heridas en la piel a causas de este líquido, motivo por el que huyó del lugar. Pese al repudio y lo reprobable de estas acciones de este sujeto, las autoridades hasta el momento nos han tomado ninguna represalia en contra de aquella persona. Lo anterior constituye un claro ejemplo de la gravedad que representa el discurso de odio en la convivencia humana y que en nuestro Estado no es la excepción, en virtud del mosaico cultural y social con que Quintana Roo ha sido construido. En este orden de ideas, la labor que realiza esta legislatura al dar cauce procedente a la presente iniciativa será acorde tanto al aprobado por los congresos de la Ciudad de México como con los congresos de Chiapas y recientemente el Estado de Sinaloa. Mediante la presente iniciativa no sólo se pretende agravar las penas con base en conductas delictivas dirigidas a la diversidad de pensamientos, etnia, ideología o sexualidad y sus colectivos, sino que se propone la creación de un protocolo de actuación e investigación que permita una adecuada protección de las víctimas, pues es esencial que dado el carácter de grupo vulnerable o víctimas de delito, se realicen las acciones afirmativas necesarias desde el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia. A través de este proyecto legislativo buscamos que se sancione penalmente con mayor rigor y gravedad las lesiones, así como los homicidios de odio y la violencia contra las comunidades de diversidad de todo tipo en el Estado de Quintana Roo, para lo cual propongo la reforma al artículo 103 y 106 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pues no podemos ser omisos ante tales injusticias. Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer presenté esta iniciativa esperando contar también con su apoyo y por supuesto darle seguimiento a través de las comisiones a las cuales se ha asignado, porque repito, Quintana Roo tiene un crecimiento importante a nivel nacional y nuestra diversidad nos obliga hoy a también estar pendiente de estos actos de odio. Muchas gracias. Gracias.